En recorrido por las comunidades de Laguna del Rey, La Esmeralda y Sierra Mojada, Jericó Abramo Mazo aseguró que su trabajo en el Senado de la República sería el de ayudar a diversificar las oportunidades de trabajo en la región desierto. De esta manera Jericó Abramo, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que con su experiencia como legislador abogará para obtener mayores ventajas fiscales y generar diversificación económica en la región. Aquí la gente está contenta por la paz que tiene, pero la gente quiere más empleo, la gente quiere soluciones para sus hijos y quiere que cuando ellos terminen en la escuela técnica, en el CECITEC, en el CNCI, que tienen aquí formación, poder conseguir una fuente de empleo mejor que la que está existiendo. Hay un compromiso que tenemos junto con PPMIT, que lleguen más empleos a la región desierto de Coahuila y para eso hay que traer más beneficios. Uno de ellos es que esta ciudad puede convertirse, este municipio puede convertirse en pueblo mágico si trabajamos todos unidos para lograrlo. Tiene lugares históricos para recordar y sobre todo para presumir. Es un tesoro de Coahuila. Abramo Mazo señaló que estas comunidades lo que requieren son opciones de ingresos y eso se puede lograr trabajando desde el Senado. Jericó extendió la mano a los habitantes de estas comunidades con quienes recorrió las calles explicando sus propuestas. Podemos hacer cosas buenas, claro que podemos hacer. Esto no solamente es cosa de uno. Hay que ganar el Senado de la República, las diputaciones federales y la presidencia de la República para traer recursos a Coahuila que le permitan al Estado seguir creciendo, mantener la paz y crear más oportunidades de desarrollo para municipios como este, como Sierra Mojada. Para RCG Informa, Carlos Hernández.